mis amigos les habla jordaníos y bienvenidos a un vídeo más de car park en volver al día de hoy ya salió la nueva canción beta de car park en volver y es que creo que en estos momentos que les estoy sacando el vídeo ya creo que ya salió para todos ahora sí la nueva canción básicamente este vídeo lo está pasando durante la noche o tarde pero en esas horas a esas horas se los voy a sacar y es que chicos la nueva colisión de este gran pedazo de car park el día de hoy les voy a enseñar lo que trajo con la instalación con la colisión pero básicamente vamos a hablar sobre esta nueva colisión y sus cositas ok chicos y es que la primera micro bus como quieren llamarlo ustedes micro bus buseta está como quieran llamarle esta cosa pues la mercedes vamos a llamarle se solicitaba mucho dentro de car park en volver y si yo lo tenía en cuenta ya que se solicitaba mucho de hecho les pensaba sacar otro día diciéndoles autos que pueden traer esta colción y entre uno de ellos y no puede venir esta mercedes pero lamentablemente bueno no puede sacarlo a tiempo y pues bueno nos ganó la colson así de fácil y sencillo entonces chicos eso es uno de los autos que traje esta actual son ustedes pudieron ver que cuesta 137 mil ok vamos a comprar los 137 mil de dinero que lo compramos y listo wow perfecto ahora vamos aquí a modificar y nos vamos aquí a la parte del motor motor tiene doble v16 ya llega a los mil 690 mil 695 hp cicla mil 695 hp llega este motor ok sin problema alguno por si lo quiere mejorar tiene motor que para que está muy guapa muy hermosa preciosísima y de hecho si quieren la vamos a ver a partida de una vez porque son dos autos literalmente lo que trajo y así que vamos a partir a ver qué tal se ve y a ver cómo está el asunto con esta minivan o van como quieran llamar esta mercedes que hay buseta micro bus minivan más no sé cómo la va a llamar la gente pero bueno ahí se los ven ok chicos primero que todo tenemos esta opción de abrir las puertas y supongo que es para abrir las puertas de los lados y efectivamente es para abrir las puertas de los lados y aquí podemos echar a alguien digo a algo de costumbre la costumbre y pues aquí como quieran ver abrimos cerramos cerramos abrimos y de igual forma tiene la animación de las puertas perfecto justamente como les dije van a seguir trayendo animaciones para las puertas se lo dije en un vídeo me estaba preguntando si en la exclusión llevan en las puertas abiertas y yo les dije que si me era muy seguro que sí y dicho eso mi chicos aquí se vieron más puertas abiertas pero los otros que abrimos la parte de adelante ok este es el motor un humilde motorcito normalito y aquí abrimos la parte de atrás y aquí podemos echar otra cosa más que cosa bueno ya ustedes sabrán de hecho no sé está muy guapo pero le falta realismo no se pueden llevar cargas adentro porque no hay una forma hacerlo tampoco se puede echar algún personaje como para hacer role play ya ustedes saben de qué tipo de role play y hacer más pero bueno no está mal no está mal ya se ve ahí está guapo está guapo está guapo que les gusta que les parece les gusta no les gusta digámonos ustedes a mí está encantado ya yo quiero ver cómo se le hace un diseño a esta cosa porque está 20 de 10 la animación está un poquito lerda todavía la animación de las puertas abiertas al subirse creí que es en esta actuación y va a mejorar pero bueno no fue así a ver vemos aquí el interior el interior no es un gran interior pero está guapo el problema es que siempre hacen los interiores en negro es el único detalle vamos a ver que la luz para que sea mejor el único problema es ese de los interiores que los hacen negros yo la verdad no sé es que siempre está sin oplos hacia los interiores negros o sea así más que se encarga de hacer los diseños de los autos o sea todos crear todos esos autos en fin no está mal ok chicos básicamente esta es la mercedes les gustó no y esta es la nueva mercedes dentro de carpa está guapa a mí me gusta sólo dos autos sólo dos autos trabajos actuales ok vamos con el siguiente mis chicos y es que el siguiente está aquí en la parte del premio nos vamos a lo último y nos vamos a topar con este nuevo porsche este porsche que está guapísimo y le vamos a comprar cuesta mil monedas porque yo por las moscas por si las moscas pues con ellas ok ya básicamente aquí tenemos el porsche si se preguntan si llega a los 1695 hp si crack si llega a los 1695 hp tiene un motor w16 ok para que lo vean y si nos vamos a la parte de los body kits vamos a ver con qué topamos con este cochecito y tenemos este botiquito aquí que es el frente ojo se ve guapo cuesta 90 vamos a comprarlo este troto que está 110 110 vamos a comprarlo y tenemos aquí está al lado que es como un white body que tenemos este que cuesta 110 y este 90 y por supuesto el de 5 mil a el de 110 se va obviamente miren qué guapo seré este es el estilo ustedes saben de qué japonés les hablo este bueno japonés creo que no me acuerdo cómo se llama pero es un man que tenía porsche ustedes sabrán de quién les hablo verdad es este man que tenía coches y los de así muy guapos en fin aquí al frente señores esto qué es esto qué sabe a ver a ver a ver a ver a esto es aquí a la parte de atrás bueno sería como el alerón pero bueno ok lo vamos a dejar aquí cuesta 170 está guapo me gusta lo modificamos y a los lados topamos con esto tal vez más de white body efectivamente y tenemos este 90 y 70 se ve mejor vamos a dejar el de 90 creo que me guste más de 70 pero lo vamos a darle 90 ok y este es el coche mis estimados caballeros y ese es el porsche vamos a enseñar la partida como el 10 sólo un auto trajo más la otra prácticamente sólo dos autos y mejor dicho sólo dos carros carro es nomás ok nada más dos autos nada más dos autos y es porque se vinieron varias cositas hay que están guapas pero bueno vean ustedes ok esto es el coche si me da una lástima que por lo menos este coche se hubieran hecho interior mejorcito de otro color interior blanco de otro color el problema es que le hicieron un interior negro a este coche señores estos coches siempre nos alama gran mayoría de veces estos autos señores son autos que tienen interiores de otro color normal porque son autos clásicos y como lujosos de alta gama me entienden estos autos realmente siempre eran así o siempre tienen interiores muy pocos los hacen negros pero es una lástima la verdad que este coche le hayan hecho un interior negro no sé me da lástima vean ustedes les gustó no para mí está guapísimo ya lo choque pero dejando es el choque a un lado está muy guapo el coche y me gusta mucho está bastante bonito está bastante guapo es un porsche antiguo clásico la verdad no sé si la comunidad lo pedía de hecho estoy mal con este auto sí sé que la otra van minivan como quieren llamarle si lo pedía mucho si se costizaba mucho y se decía que la querían dentro de car park mental pero pues este auto no sé estoy mal no sé si alguno de ustedes les gustaba perdón les pedía les gustaba este auto en car park mal farce y realmente lo pedían en el juego para esta actuación no sé señores simplemente no sé si es así pues vaya con razón trajo este auto la actuación pero la verdad es que yo nunca escuché a alguien pidiendo este auto y bueno han pedido muchos autos que lamentablemente no trajeron como la bueno lamentablemente el ferrari 40 y f40 seguimos sin ese ferrari y no han sacado más coches en fin por ahí se lo dejamos chicos ok estos son los autos nuevos que trajo esta actuación básicamente dos nada más no hay gran cosa en ellos así que pues si quieren nos salimos y nos vamos acá ok ok chicos y vamos a hablar de hecho de una vez porque yo sé que muchos están hablando viendo y es esta función de clases ok voy a explicar un poco y yo creo que en el siguiente vídeo les voy a enseñar lo que es el tema de lo que trajo las modificaciones del mapa no hay pero vamos a hablar sobre esto que es el clan que funciona y cómo funciona lo que tengo entendido es cuesta 35 dólares cosa que yo la verdad si les soy sincero no tengo 35 dólares para gastar yo de hecho les iba a decir que hiciéramos una tipo recolecta para comprarse el plan así todos unirnos porque señores son 35 dólares 35 dólares pues está carito también 35 dólares como que no viene muy bien no sé tal vez habrá algunos que tienen dinero pero otros que no pues si no sabe un poquito pensado esos 35 dólares gastarlos en un juego así yo la verdad si hice m nuevo gordo al pensar en 35 dólares señores son 35 dólares lo que vale esta función y que es básicamente lo que van a tener con esto básicamente lo que van a tener el plan es básicamente un lugar específico no sé en donde ni en qué parte pero ustedes van a tener un lugar donde ustedes van a poderse reunir con nuestros miembros del clan a quien me refiero yo no tengo imágenes pero escuchen lo que les voy a decir se va a poder reunir con otro miembro del clan en casas van a tener cargos exclusivos talleres cosas así modernas que no tienen ningún otro jugador solamente los van a tener los del plan y únicamente a las personas que estén unidas a este clan metiendo igual plan que se vaya a crear sea cual sea le damos aquí crear clan y vemos que nos aparece el logo obviamente la casa lan post y logotipo es el normal y los mensajes ok el mensaje del plan esto es básicamente una función que se había pedido hace mucho tiempo pero yo les voy a ser sinceros a mí me gusta bastante si está guapa porque viendo las ventajas que tiene porque si chicos si les voy a mencionar que tiene ventajas como las que le acabo de decir ventajas de casas de car wash y demás pero lamentablemente yo les voy a ser sinceros no todos contamos con los recursos para poder gastar esos 35 dólares verdad pero si está guapo que yo les dije ayer si realmente viene más optimizado car parking pues yo no vale la pena hasta 35 dólares en un juego así pero parece ser que el juego si arregla un poquito su optimización y es lo que vamos a hablar ahorita pero si esto de los planes señores básicamente lo que te da es tener casas car wash ayer y demás en esta parte del plan únicamente ok y tenemos la parte del logotipo y luego que le quiero poner plan y el mensaje mensajes del plan ok hola qué tal pero cómo estás todo bien y básicamente lo que yo no soy de acuerdo es por el tanto precio que la verdad se me hace cariñoso ok la verdad no tengo para eso ok así que aquí le podemos poner el nombre y la descripción el nombre y crear plan por 34 dólares ok bien tienen los 34 dólares 35 creo que cuesta en realidad que lo compre porque yo la verdad viendo lo que trajo o supiendo sabiendo lo que había traído realmente si les digo que vale la pena pero realmente no todos tenemos esa pues esta posibilidad de gastar este dinero entonces pues yo les digo si pueden gastarlo castelo o sea el que tiene no importa vale la pena mi gente vale la pena ok para que sepa ok hablando del tema del lag nos vamos a ir a sitio 1 bueno a la city lag señores saben que la city 1 es lag por todos lados así que nos vamos a ir a la city 1 a ver cómo está el tema de la para decirles ok el tema de la si señores en la la verdad es que si se siente un poquito mejor pero en la city 1 sigue la misma cosa inclusive vean ustedes cómo está yendo del lag yo los demás mapas y siento un toquecito mejor o sea un poco mejor yo me alejo de la city 1 y ya siento la optimización mejor que antes pero en city 1 sigue desastrosa recordemos que todas las áreas las sacan en city 1 todas las áreas nuevas las sacan en city 1 lamentablemente y la optimización pues bueno señores no es como que se haya mejorado mucho la verdad si les voy a ser sinceros no les voy a mentir para que yo les voy a entrar mintiendo la optimización dentro de este bueno dentro de la city 1 la verdad se siente igual señores ahí tal vez una leve mejora pero no yo de hecho se siente igual se siente igual en la en la city 1 pero si ya nos alejamos la optimización y los fps va mejorando poco a poco vean ustedes va mejorando y bueno no es como que se vaya mejorando mucho la optimización si se arregló pero tampoco es que digas tu guau qué gran mejora de hecho si se siente un poquito pero en la city 1 pues sigue así que realmente aquellos que se dedican y sólo pasan en city 1 en ventas pues déjenme decirle y darles malas noticias que bueno que van a continuar un poquito con el lag por más tiempo porque la city 1 sigue con mucho lag todavía si es el resto de mapas yo les puedo decir que se siente bien se siente bien la optimización y si de hecho si quieren bueno vamos a ir a probar otros mapas para que ustedes vean que yo no les miento y que realmente en la city 1 es donde hay más lag vean cómo se empiezo a llegar a la city 1 y vean cómo empieza a comenzar el lag señores vean 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 si ven si ven si ven como empieza a comenzar el lag y ojo con los gráficos no están a full gente los gráficos no están a full vean los gráficos normal el juego me puede correr y me puede aguantar los gráficos full en la en fin ahora señores si nos vamos otro cualquier mapa vamos aquí y nos vamos a probar la montaña van a ver ustedes la gran diferencia que tampoco es como que se super optimizó car parking pero si se siente una pequeñísima mejora en optimización se siente un poquito mejor pero en ustedes ok y también porque es una meta bueno ahí vemos ustedes ven aquí no en la si los bps son entre 20 19 21 22 pero no hay nada en el otro mundo llegamos a las partes céntricas normal nada del otro mundo anda bien perfecto es hasta 25 meses llegando del juego nada el otro mundo me entienden en la optimización y en esto está perfecto aquí verdad aquí está perfecto pero ahí verdad de ahí nada más de ahí el mapa de la city 1 se sigue muy mucho la muchísimo la mi gente entonces chicos pues sólo falta por enseñar una cosa que trajo esta actualización que creo yo que se los voy a enseñar en otro vídeo mejor para no hacer este tan largo porque realmente creo yo que ese vídeo si necesita todo un vídeo ok ahora sí pues sin más que decir mis hijos básicamente es lo que trajo la solución no hay mayores cambios lo que sí veo que les costó los desarrolladores fue el tema de la función esta de los planes y más cosas de igual forma deben de ver los detallitos más que se trajo en esta actualización y yo se los voy a mostrar en el siguiente vídeo si es que me quedó un detallito por ahí voy a revisar y pues nada mis chicos básicamente es lo que trajo la actuación parte grande fue lo que trajo dos autos el plan una panela que se los vamos a mostrar en el siguiente vídeo y pues básicamente creo yo no sé los motores se escuchan igual nada el otro mundo ok así entonces chicos por el momento la actualización fue de corrección de errores porque habían muchos errores y la opción bueno se puede decir que se arregló un poco no mucho pero se arregló y de hecho mis chicos vuelvo y repito si alguien tiene la posibilidad de comprar el plan anal vale la pena si es bonito pero eso sí se lo van a hacer inviten pues porque yo la verdad no tengo como para pagar el plan de ese costo entonces si lo van a hacer háganlo y inviten ok mis chicos pues mis chicos yo les voy a dejar el vídeo por aquí mi nombre yo es Daniel recuerden dejar su like suscribirse activa la campanita y comparte el vídeo con quien tú más quieras ya sea en grupos de facebook discord pero no tú más quieras pero comparte el vídeo nada mis cracks mi nombre yo tengo que estar recuerden si otros pueden porque tú no bye bye